Bienvenidos nuevamente al canal, como dice el tema hoy les estaré mostrando lo que me llegó en la Ipsy del mes de marzo y pues para empezar, esta fue la carterita que llegó, tiene colores gris, tiene colores fuchsia, tiene color azul, color amarillito colores bastante de temporada y colores que los podemos utilizar, la carterita la podemos utilizar para ahora lo que se acerca pues, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, el verano, así que me pareció súper bonita el empaque como ustedes siempre saben, Ipsy trata de tener empaques bastante parecidos a los tamaños de la cartera con su broche que siempre pues tiene el nombre ahí, verdad, lo que es Ipsy y la cartera me encantó yo creo que esta ha sido de la cartera desde que estoy suscrita, que más encuentro más bonita, más delicadita y me gustó mucho para empezar, el primer producto que tengo aquí, que ven aquí, esto es un iluminador, el nombre es Crystal Pink y el color es Rosita y también pues estoy bien contenta pues con este iluminador, nunca está de mal es pequeñito, lo que contiene nada más un 0.07 onzas pero nunca está de mal tener este tipo de productos en la casa pues porque siempre terminamos los maquillajes en algún momento, pues se van a terminar y para andar en la cartera y llevarlo en la cartera, así que me parece genial el tamaño lo otro que me llegó es este concealer, es de la marca Boo Boo Cover Up es en el color, yo soy en el color Medium eso decía la información cuando lo busqué aparentemente este concealer tiene muy buena reseña, muy bueno review tan pronto supe que me llegaba recordé que a Cassandra le había llegado ella también tiene un canal aquí en YouTube y ella hizo, habló sobre este concealer lo tuve en uno de sus favoritos, si no estoy equivocada y habló súper bien de este concealer, así que estoy muy contenta de que me llegó un producto que pues tiene buenas reseñas y pues es un producto nuevo y que tenga tan buenas reseñas pues para mí es chévere también me gusta el tamaño, a pesar de que es un tamaño pequeño que no tiene muchos productos, pero me gusta porque este tipo de productos así pues yo lo llevo conmigo en mis carteras cuando termino otros así de pequeñitos y pues eso me llama mucho la atención, así que estoy muy contenta con este producto lo otro que me llegó pasando ahora con productos ya que es más para la cara y eso es esta limpiadora y es cuatro en uno, es lo que menciona el producto ahí afuera dice que te quita no solamente darte una limpieza saludable y gentil ¿verdad? que es lo que menciona, dice que te ayuda porque también te quita sobre todo el maquillaje y dice que incluso hasta la máscara así que es un producto que me llama mucho la atención creo que todas las cositas que me llegaron este me las voy a usar no las voy a dejar guardaditas para otras cosas que era lo que quería las voy a utilizar todas porque me llama mucho la atención lo que me vino, o sea el producto como tal esto es una onza, dice que es para todo tipo de piel dice que tiene proteína, sea silk, dice que tiene white tea que es para calmar la piel sensitiva y te protege de los damage o sea de las células que están muertas en tu piel ¿qué más dice? y dice que tiene un blue lotus que es para dejarlo ahí que tiene extracto y hace que la piel pues se vea más suave y más saludable todo eso indica el producto así que estoy bien ansiosa de probarlo la marca no la reconocía pero eso es lo bueno de probar los productos y como dije es para todo tipo de piel lo otro también que llegó que es para la cara es de la marca Dr. Brand y ustedes saben que esta marca sí es reconocida es una marca muy buena es el segundo producto que me llega de esta marca recién me había suscrito a la Easy que eso fue para el año pasado me llegó un para los poros de esta marca y es excelente producto también esto tiene .25 onza dice que es para piel combinada o grasosa y es un anti aging es una limpia es un matificante es una limpiadora es una loción una crema así que dice que se puede utilizar en la noche y en la mañana así que veremos a ver cómo me va con este producto también me parece bueno estos productos no son muy económicos que digamos así que el que me haya llegado pues me gustó mucho vamos a ver cómo me va lo otro que me llegó fue un labial esto es de la marca NYX que es así en el color vinieron creo que vinieron diferentes colores a cada persona a mí me tocó este color que es el hunk dice aquí el hunk y es el BLS05 esa es la numeración que aparece me parece un color bien bonito ya yo creo que yo solo tengo como dos o tres violetitas colores así lilas oscuros uno por lo regular no utiliza este tipo de color a diario pero el color me pareció muy bonito para terminar con lo que me llegó en la Ipsy les quiero hablar sobre esos mismos labiales ahora rapidito voy a entrar en eso con unos puntos con los puntos que tenía mandé a buscar otras cositas que me parecieron interesantes pedirlas para probarlo y una de ellas es esta esta brochita esta brocha es de Real Technique y es para el delineador para tener un buen delineador definido para un delineado definido y es así me vieron en este empaque que es como como todo como todas las brochas de Real Technique vienen y la brochita es así es bien finita bien finita bien finita aún no la he probado pues porque me acabo de llegar pero estoy bien deseosa por probarla la brocha por si alguna le interesa se llama Fine Liner Brush así que es así es para el liner es bien bien finita así que espero que me vaya bien con ella yo de todas maneras no soy muy experta haciéndome el cat eye pero me llamó la atención porque tiene buenos reviews hablan muy bien de ella así que la pedí con mis puntitos y pues aquí la tengo ya me llevo lo otro que pedí también es esto esto es el primer de Smashbox es el Photo Finish y ustedes saben que aquí muchas muchas personas hablan súper bien de este primer que es muy bueno ustedes vieron que les comenté verdad que esto fue lo que me llegó este este labial esta misma semana si bien tenía un especial de que los labiales NYX salían con un cupón de la máquina roja escaneando la máquina la tarjetita de de la farmacia de la farmacia pues obtenías un cupón utilizando ese cupón y comprando este tipo de este labial te salían 88 centavos pues yo dije voy a probarlos ¿por qué? porque estos labiales yo creo que su precio regular es de 4 y pico o 5 algo si no estoy equivocada y pues compré 3 en diferentes tarjetas y este es el primero que les muestro disculpen que tienen esto es que tiene un sello que es de la misma tienda este es en el color Razel Fiesta si no me equivoco la numeración es BLS01 estos liftings no son mate creo que no les había mencionado ese con eso con el que me llevo en la IPC no son mate como bien dice ahí son butter o sea como son como no son lip gloss porque tampoco no tienen tanto tanto brillo pero son como mantequilla y me gustó mucho el estoy ahora mismo tengo estoy utilizando este este es otro color y me encantó como se siente en el labio es bien suavecito te hidrata el labio también me gustó así que les voy a enseñar rapidito los colores de del liftings este es el Razel Fiesta que es como esto es como yo diría que es como un es como un fucha es como como tiene una combinación ahí de fucha con violeta este déjenme mostrarles rapidito así es el color del Razel Fiesta es así aquí tengo el Sweet Tart este me encantó como se ve que es el que tengo puesto ahora mismo le voy a enseñar le voy a hacer el swatch y se lo voy a enseñar y el otro que tengo aquí es el que este también me fascinó pero una cosa increíble este es el Pops Explosive así así es el nombre y le voy a hacer el swatch de este también mírenlo aquí este es el color del otro me encantó y aquí tienes el Faisel Faisel el Razel Fiesta que es este este es el Sweet Tart que es este que está aquí y este es el Pops que es este que está aquí los colores me encantaron si pueden ver ahí el movimiento de la de la mano se nota que no son mate que son como mantequilla pero los colores están súper lindos súper lindos así que si tienen la oportunidad todavía cuando vean este video de ir a CBA y poderlos obtener por tan solo 88 centavos pues vayan y háganlo porque de verdad que yo a mí me gusta todo lo que utilizo siempre son labiales mate pero cuando compré esto y rápido yo soy bien estrenadora o sea que compro las cosas y me gusta utilizarlas rápido o sea no me gusta dejarlas a un lado pues lo utilicé que este que tengo aquí el que tengo puesto ahora mismo es este y a mí me encantó me encantó me encantó como que para el diario son listos como para el diario que aunque se te vayan no les puedo decir porque todavía no los he utilizado que esté mucho tiempo con ellos puestos así que no les puedo decir cuánto es la duración o no pero en algún otro video pues les puedo decir cuántas si son duraderos o sea si perdón cómo es su pigmentación así que nada esto es todo por el video espero que les haya gustado creo que hable mucho y hable rapidito pero espero que les haya gustado que haya sido de su agrado y nos veremos en un próximo video que ya vienen unos por ahí prontito bye